Cushies, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy salimos de la caótica capital de Vietnam, Hanoi, para dirigirnos a la famosa isla de Katwa. Es un viaje corto de tres horas. Y desde esa isla vamos a conocer uno de los paisajes más bonitos que tiene Vietnam, la Bahía de Halong. Así que sin más que decir, empecemos. ¡Frio! ¡Frio! ¡Llegamos! ¡Frio! Primero vamos a dejar nuestras cosas en el hotel y luego salimos a explorar la isla. Reservé este hotel principalmente por la vista de Halong Bay. ¡Tienen una patada! Tienen que saber que estamos en invierno. En verano seguramente el cielo es azul. Así que... ¡Está nublado! ¡No importa! No importa que no hayamos venido en la temporada perfecta para visitar este lugar, pero voy a rescatar que me he ganado con algunas cosas culturales, como es... o va a ser, perdón, el 10 de febrero va a ser año nuevo. Pero están alistando. Claro, se ve como el ambiente y noté que compran un arbolito tipo mandarina china y creo que mientras más grande mejor porque hay de todos los tamaños. La, 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 la... Miren, les dije ahí de todos los tamaños. Mira lo que estaba hablando. Mira, más grande seguramente cuesta. Ah, de esto estaba hablando, de estas plantas que compran así. Seco, ahorita está germinando. Está saliendo. Dicen que hasta fin de año ya todo se abre y bonito eluce. El señor dueño bailando. Está bailando el señor. Está año nuevo. Ahí dice. Ah, ok. Dice que tú para aquí y tomas fotos. Sí, hay más plantitas, miren. ¿Qué es, amor? ¿Esto también es cherry? ¿Quieres que pruebo? No, baby, no. Puede ser. ¿Qué es la aranquea? Pero el señor es mi amigo. No, no, no. No. ¿Dangerous, right? No good. Ah, no good. No es para comer. ¿Cómo que lo rompe? Baby, la vida es para experimentar. Sin experimento yo me muero con ganas de quejera este fruto. Ahora el señor dice, no, ya. Pues sí, este es choque cultural. No es choque cultural. Para él no era choque cultural porque ellos son casi nosotros. ¿Tú crees? Él se ha asustado. Él es venenoso, mi amor. Baby, venenoso, ¿no? Solo que no tendrá sabor. Vamos a iniciar nuestro día con un rico desayuno. Bueno, miren, ya le piqué. Me pedí un omelette. Aquí está tu crepe. Un crepe también. Y frutas ya están dentro de barriga ya. Exclusividad, mi Cushi, ¿eh? Porque no hay gente. En frío estoy con mi chapa. Porque vamos a hacer kayak y pues recomendaron sandalias. No importa. Estoy estilo vietnamita. Con todo eléctrico. Dios mío, está frío. Estoy emocionado porque no hay nadie. Yo estoy emocionado para exclusividad. Este se llama exclusividad. Es lo que he buscado. Ya no hay turistas. No, no. Bajo presupuesto y exclusivo. Así nos gusta. Te digo una cosa. Yo reservé un cruz de 30 dólares. ¿Ok? Y ahorita el chico me escribe y dice que ya tuvo un problema, que lo cancelamos. Y hicimos un upgrade. Estamos mandándote en otro cruz que era como 40 dólares. Más caro. Bueno, me mandó foto y yo le vi que es verdad. El guía nos dio una buena noticia, Kuchis. Kiko dijo que el clima es bueno. Más que ayer. Pero no es el mejor. Porque no hay sol. Con sol todo es hermoso. Kuchis, una vista diferente. Una temporada diferente. Fuera de lo común, ¿no? Mira, ahí está donde nos vamos. Serenity Cruise. Sin querer queriendo, vamos a ir a un crucero más elegantón. Más elegantón. ¡Listos! Good morning. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué lujo, bebé! A ver, dice que con nombres... No pagamos para esto, pero estamos aquí. ¡Wow! A ver, ¿dónde es nuestro asiento? Agua y té. Aquí, mi amor. ¿Tiene nombre? Ah, sí, con nombres funciona. ¿Tiene nombre? Tiene nombre, pero ¿dónde está nuestro nombre? Aquí está. Aquí está. Creo que nos juntaron, ¿no? Sí. Sí, qué suerte. Mira, bebé, esto de verdad es de guau, guau, guau. Y dice que hasta hay agua caliente para bañar después de chapucear en el mar, bebé. Tú te perdiste ya el día. Comenzamos nuestro crucero hacia famoso Halong Bay, que tiene más de 2.000 islas y que está expendida en una área de 150.000 kilómetros cuadrados. Este pueblo que están viendo es un pueblo de pescadores que existe más de 1.000 años y cada casa, si les da cuenta, tiene sí o sí un perro. ¿Por qué? Para que los aves no coman sus peces, que aquí nomás están cosechando peces en frente de su casa, porque no pueden agarrar de valla. Como es un Biosphere Reserve, es prohibido total pescarse en mar abierto. Así que cada casa tiene en frente sus jaulitas donde crecen sus peces y para que los aves no roben, tienen perros. ¿Y qué hacen los niños donde estudian? Obviamente curiosidad, ¿cierto? El gobierno tiene un botecito que cada mañana a 6 y media viene a recogerlos y 5 y media les deja a su casa y comida incluida en su escuela, todo bien. Tiene servicio medical en la misma isla donde estamos hospedando para estudiar también los niños van ahí. Tiene electricidad, pero el señor guía dice que el poder de electricidad no es normal, es suficiente solo para mantener un ventilador, luces chiquitos. ¿Será que problema de voltes, cierto? Bueno, pero una vida exótica y dice que solo los jóvenes, perdón, solo los ancianos que tienen edad quedaron en el pueblo, los jóvenes se fueron a la ciudad. Misma historia de todo el mundo, que los jóvenes quieren una vida más obviamente desarrollada, así que... ¿Qué más? La gente misma quiere mover porque ¿quién quiere vida tan extrema? Porque es verdad, es una vida difícil. Sin... para nosotros viajeros, oh wow, qué pueblo en medio del mar, pero imagínense vivir en medio del mar toda tu vida, desde día a noche, agua a agua, no más, no tiene ni tierra. Sí es difícil, eso es vida extrema. Amor, a mí me da risa el guía dijo, bueno, se pueden bañar, se pueden tirar, se pueden chapuzar. Él dijo, ustedes pueden saltar de segundo piso que yo, yo voy a hacer, yo, este pechito, solo en este canal pueden encontrar esta aventura. Y en la mañana está... ¿En serio? Y así te vas a meter con... ¡Ay, perdoncito, mi asma, mi asma! Ya, baby, no importa si me muero haciendo aventura, pero al menos muero viviendo mi vida, no me muero siendo en mi casa encerrado. No. ¡Quiero vida loca! ¡A ver, déjame enseñar a los guichis! ¡No, qué bello! Si tú no quieres aprender ya, es tu problema. Pero ven, mírame. Primero, tiene que tener... Yo no sé qué cosa de divertido encuentra este esposo mío, de decir que cumpliera con la China. Mira, yo sé que estamos cerca de China, pero ya, mi amor. Ha llegado tu escupe a mi teléfono, chingado. ¿Dónde? Hasta aquí ha llegado una gotita de escupe. Por favor, está lloviendo, mismo dirán los chinos. Los chinos dirán, ¿de dónde viene esta lluvia pegoso? La, 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 baby, todo seca mi celular, te saco tu michi. Te saco, te mando a bucear sin chaleca, sin chaleca, como dices tú. Al principio, yo estaba como, pero ya vimos islas, ya, 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 ya no ya, que no sé qué. Y el bombón muy animado, que no, que es diferente, que no sé qué. Y realmente sí, tiene su esencia, vale la pena, es diferente. Al menos en Tailandia, pues, nos tiramos nuestro chapuzón, ¿cierto, bombón? Sí, aquí también voy a tirar mi chapuzón, ¿tú qué crees? No, mi amor, el agua debe estar bien helada. Yo en particular, yo nunca me he metido en agua helada, jamás de los jamases, nunca de los nunca. Pero el bombón sí, cuando fuimos al gangas, ¿te acuerdas? Te metiste amor, cinco de la mañana, y yo dije, este hombre está loco. Y cuando vivíamos en el monte también, se bañaba con agua helada. Y yo, no, ni fregando, ya nomás cuchís con babita, nomás saliendo del hotel, con babita. No, pero a veces sí es bueno, mi amor. Y mismo el chico dijo que tenemos agua caliente para tomar chávez en el crucero. Así que primero voy a meter la agua fría, después voy a bañar con agua caliente, y me voy a sentir súper poderoso. Hay cruceros más lujosos. Puedes quedar ahí. Puedes quedarte también. Wow. ¿Puedes dormirte? Pero yo estoy feliz con esto, muy feliz, porque vi uno, ay, 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 mire, 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 mire. Ay, está. Pero eso no le reservé, eso es un hecho, porque había uno más barato también. ¿Más barato que eso? Ah, como 25 dólares. Ay, amor. Estoy esperando. Pero de qué suerte tuvimos de estar aquí. Eso sí. Porque me gusta mucho. Así que, junto al suelo, 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 suelo. Al suelo, al suelo. Al suelo, al suelo. Al suelo, pues. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Qué lindo paseo. De verdad. Bailamos, paseamos, tomamos fotos aquí acá. El bombón Cushin, ay, madre mía. Yo le dije a la patrona que ya puede cosas latino, no tiene que perrear, pero a ella no le gusta, dice. yo imagino música de piano este lugar a mí me da paz me da tranquilidad y diversión poniendo súper reggaeton perreando quiere que yo perre con el día en el suelo en el suelo me gustaría si tú te tiraría me estaba agarrando dice perrea perrea dice aquí en aquí en la popa la patrona con su música de piano ya me tiene harta bebé de verdad qué cosa me aburre pero no sé te llenas así con una vibra tenés que tener energía disfrutar no tirarte pero esto te da calma no te da energía es otro tipo de energía y son horas es un paseo de ocho horas al inicio ya alta energía paseamos todo después comemos vagos posible ahora vamos a estar aquí así dos horas dijo todo el día es ocho horas vamos a ahorita estamos haciendo un paseo de dos horas llegamos a las diez donde llegamos son las diez son las diez y media pero dijo las diez y medio diez y media vamos a llegar a unos puntos después que hay aquí después comida básicamente aquí no más todo el día de cuatro y medio vamos a salir de aquí ahorita todo se va a calentar no te preocupes sabes por qué porque yo voy a grabar y tú vayas a kayak y arte ok listo no hay que saltar ok no hay que mojar así que vamos la patrona es muy consciente y es más tienes que agarrar primero lo que no es roto me da vergüenza porque después llaman la atención y que me llama la atención que me importa yo te haga pagado con toda la actitud agarra el palito es lo mejor que tiene todo completo es muy bien listos aquí hay que ser salvaje salvaje me manda primero así me caigo al agua manda saludos a los kushis mis sandales se caen casi sí ay no me digas el agua no está tan fría sí yo sé claro porque vamos juntos él tiene su dirección estoy muy emocionada no quiero perturbar la paz de otros pero les digo que me dan ganas de gritar la emoción es tremenda aquí en el pecho y estoy muy satisfecha con el guía me hizo sentir muy cómoda con el grupo si se siente la diferencia cuando tomas un paquete turístico esto es de lujo no amor se podría decir de lujo te tratan muy bien hasta su kayak baby mira los kayak todo hasta los chalecos ay corriente tú no necesitas estás de bajada ya bueno necesita ayuda en nuestro bonbon chin así que manos a la obra así ha dicho listo para la aventura de la vida porque ahorita vamos a bajar entrar a una cueva que es casi 100 metros de largo y arriba no más entrada dice peligro mira arriba wow que detalle dios mío wow amor que es maravilloso si sin palabras wow baby me encanta no no esto es otra experiencia de la vida por eso te dije cada lugar tiene su esencia no me siento tan enclaustrada como la experiencia en las cuevas que tuvimos en tailandia aquí es como no sé no me da tanto miedo es que no hay murciélagos no hay no no hay murciélagos porque no hay tanta oscuridad mi amor los murciélagos quedan en pura oscuridad pero naturalmente es blanco lo han pintado una experiencia increíble pero baby me hace recordar de piura no piura no para acá sí para acá sí recuerda con barco metimos ajá pero era pequeñísimo no era un arco y ahí quedaba chiquitito guau lindos lugares en la tierra dios ha creado una maravilla este niño travieso yo te voy a ayudar ok lo siento necesitas ayudin tú pues a ver ayudin a la voz de 1 a la voz de 2 derecha, izquierda, derecha, izquierda lo que estamos viendo es sólo 10% de lo que estamos viviendo eso es la verdad lo que están viendo es un pequeño porcentaje porque no se puede grabar y aparte como les dije la cámara no puede captar todo lo que tus ojos ven ustedes ahorita están viendo recto pero yo estoy viendo alrededor esa belleza mi piernas y mis brazos adormecidos yo me lo diga que decir wow pero qué experiencia de la vida Qué bueno que me quite mis medios amor, que bueno de verdad, pero no traje ropa interior, traje solamente pantalón, ya no importa, voy a andar así con la ropa mojada, que se la va a hacer, vamos a ver si me enfermo, porque mira no me enfermo ni nada, sácate todo, papi churro, rey, todo no, solo salga bebida. Y ya terminamos de devorar, variga llena, llena, llenísima y corazón contento, contento, contentísimo. El guía fue muy inteligente, nos juntó con una pareja que habla español, francesa y el chico irlandés, los dos hablaban un poquito de español, muy bien en realidad, ellos decían muy poquito, para mí era suficiente, estábamos conversando durísimos, hicimos amiguitos. ¿Estás seguro mi amor? Ojalá que esto no se abra, porque estoy de ahí nomás, voy a hundir, me vas a salvar, no bebida. Tú vas corriendo abajo y dices, ay por favor mi esposo, mi esposo está hundiendo, que todos se saltan. ¿Qué voy a ir? Yo me lanzo nomás y te salvo, tranquilo. Pero ya sabes, no te desesperes, te dejas cargar tranquilito. Pero bebida, pa. A ver, espérate, espérate. Ay la madre mía, con GoPro A, todo incluido. A ver, a la voz de Juan, a la voz de Chu, ¿cuchís en este paisaje de calendario? ¿Sí? A la voz de... ¿Sí mi amor? No, 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 espera. Yo confío en ti, tú no sabes nadar y así se va a lanzar el bombón. Yo creo en Dios, nada más. ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Vamos! ¡Ya lo hice! Les voy a confesar algo. En vivo, en directo, desde este lado del mundo, tan hermoso. En condiciones extremas, temperatura casi 10 grados, invierno, agua fría, bombón temblando. Es que amo a mi esposa muchísimo. Es la mejor esposa del mundo, una mujer maravillosa. Te amo, mi amor. A ver, miren, ahí está, cuidándome, por si acaso, si me hundo, me va a salvar. ¿Cierto, amor? Por eso estás ahí, ¿no? De verdad, ustedes dicen que, Natalie, conseguiste una lotería, pero no. Yo conseguí una lotería. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¿No? No. ¿No es que estaba calientita? Toma, toma. El guía nos mintió. El guía me mintió, estaba fría, ¿cierto? El que dijo, donde hicimos kayak el agua era tibia. Él dijo, no se preocupen, yo les voy a llevar a un lugar donde el agua es más tibia y no hay nada, es menos aire. Yo les preguí y yo salqué. El agua, baby. Me duele mi mandibla. Ah, tienes que hacer lagartijas, lagartijas para que calientes. ¿Cómo es lagartija este? ¿Qué tiene usted? No. Ahora estaríamos disfrutando nuestro hotel sentado aquí con esta vista maravillosa y después regresaríamos a nuestro hotel. Así que por este video hasta aquí nada más vamos a dejar. Deja tu like, ¿ok? No te olvides, está muy importante para seguir creciendo. Ahora sí. Ahora sí me despido como siempre con un hotel. Beso y abrazo. Y nos estoy viendo por supuesto en la siguiente aventura. Chao. 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 Gracias por ver el video.